Juan Manuel Márquez, campeón interino, super ligero de la OMB, piensa que el destino le jugó mal. Opina que si los jueces hubieran evaluado bien su primer combate ante Manny Pacquiao, sería él y no el filipino quien gozara de fama y popularidad mundial. Fíjate que las cosas no se dan como uno quiere, pero a final de cuentas yo creo que si la pelea la primera la hubiésemos ganado, o así fue, pero que los jueces hubieran visto lo que fue, yo creo que lo correcto era el camino que va Manny Pacquiao lo hubiera tomado yo. El Dinamita, analista de boxeo en una televisora, se sabe vencedor de los tres choques anteriores ante Pacman. No demerita el talento del congresista filipino, sin embargo, deja claro que Manny nunca ha demostrado ser superior a él. Pues yo lo coloco como uno de los mejores peleadores de la historia, pero lógicamente conmigo no lo ha demostrado, con otros rivales lo ha hecho, pero conmigo no, pero eso no deja de que sea Manny Pacquiao un gran peleador. La última vez que se enfrentaron fue el 12 de noviembre de 2011. Especialistas y expertos en la materia coincidieron en que Márquez dominó y venció a Pacquiao en Las Vegas. Sin embargo, los jueces vieron triunfador a Manny. Dinamita estalló, pero piensa que en su cuarta afrenta este sábado marcará la diferencia. Fíjate que después de tres peleas, después de lo de ser profesionales, después de esas tres peleas y después de los veredictos que se han dado, como que se vuelve más personal o como que ya se volvió más personal. Y en lo particular yo creo que ya esa rivalidad se vuelve, te digo, más personal como han terminado las peleas. Y aparte de esto, él decidió que había ganado, claro, la tercera, yo creo que eso para mí me da más coraje. Pero yo lo puedo saludar como cualquier boxeador, como deportista profesional, pero por dentro se siente el coraje, por dentro se siente las ganas de decir yo te gané y no lo reconoces. Con información de Ariel Velázquez, El Universal Televisión.